mira sobre lo que me comentas cómo representar 8 pulgadas 7 octavos en la calculadora bueno voy a comentarte que en este modelo de calculadora podemos hacer lo siguiente ingresamos el 8 que son las 8 pulgadas oprimimos la tecla de fracciones y escribimos 7 de nuevo la tecla de las fracciones y el número 8 ahí tenemos 8 pulgadas 7 octavos podemos convertir vamos a decir estas pulgadas y fracciones a decimales oprimimos igual y posteriormente la tecla de las fracciones y tenemos que 8 7 octavos es igual a 8.8 75 pulgadas bueno eso lo podemos hacer en este modelo de calculadora y si tú utilizas otro modelo y no logras ingresarlo de la forma que ya lo he mostrado te comento que puedes hacer lo siguiente 8 más 7 entre 8 damos igual y ahí tenemos el resultado 8.8 75 pulgadas es decir que aquí estamos ingresando el primer número 8 son las 8 pulgadas posteriormente 7 entre 8 pues es el equivalente a 7 octavos así lo puedes hacer también entonces tienes esas dos opciones para ingresar en la calculadora o para obtener cómo ingresarlo cómo ingresar 8 pulgadas 7 octavos espero que la información te pueda ser de utilidad y se resuelva el pues en el cuestionamiento que tienes en relación a cómo ingresar ese valor en la calculadora ánimo mi gente todo para adelante